¡Suscríbete al canal! Espera, espera, vamos a planear esto Espera, estoy planeando nuestro ataque Bastante fácil, ¿eh? ¡Uh, muchas herramientas! ¿Se pueden marcar aquí cosas o qué? Sí A ver, yo creo Que deberíamos intentar entrar por el techo Pero el techo siempre funciona Y hay una escalera de incendios En la zona derecha Ah, sí, aquí Creo que aquí Eso que es la entrada principal La escalera de incendios Vale Vamos a intentar entrar por arriba Vale, venga Vamos La oficina de seguridad La oficina de seguridad está nada más a entrar Sí, por eso Es que por abajo Normal Ojalá tengamos tanto éxito Como el anterior No, no, yo no A ver Tendidamente Hemos robado Vale Vamos con máscara ya ¿Dónde está? Yo Estimo Ahí a la derecha Aquí, aquí Ahí arriba Vale, vamos por detrás Sigue ¿Dónde estás? Cuidado que me voy a poder Que no hay ningún guardia por aquí Vale Hay una puerta Pero tiene alarma Parece Tiene una pegatina ahí Típica de las alarmas Vale, estoy arriba Sí, yo también A ver Voy a mirar un momento por la ventana No hay nadie ahí Eh, hostia A ver si no Aquí abajo ¡Ostias, hostias, hostias! ¡Ojo! No miras allá abajo No miras allá abajo No miras allá abajo Es más carentismo Ostras Y ahora No hay ninguna puerta aquí ¿Por aquí arriba qué? Nos tiramos a la visión imposible No hay No hay ni una puerta, tío Eh, se puede abrir esta ventana, eh ¿Cuál? Aparece marcada en amarillo ¿Cuál? Hostias Que me ven El tragarúte aquí arriba Oye, si pisar el cristal Se romperá Sí ¡Ah! ¿Tú? ¿Ya va, güey? ¿Entonces cómo voy a abrir? Es que cuando me acerco Me aparece marcada en amarillo Como que la puedo abrir Vale Uh, guardia Uh Hay un guardia, hay un guardia Vale, y si nos tiramos Aquí hay uno Aquí hay uno Que no, creo que no hay nadie, eh Aquí Aquí hay dos guardias Es muy desgraciado Aquí no hay nadie, eh Aquí el fondo de la derecha Está pitadísimo Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Pues vamos a intentar abrir La luz ese Porque ahí me parece Se puede abrir Sí, mira, sí ¿Ya lo ves? ¿Pero por qué? Eh, pitpikey Te has partido las piernas ¿Qué? ¿Me he matado? ¿Qué me he matado? Dice Te has partido las piernas Sí, sí, pero se ha abierto la puerta Yo que he bajado ahí Me he sacrificado por el bien común ¿Qué hace frotante? Ahora que hay que hacer ¿Cómo se roban? ¿Qué coño hace frotante con un cuadro, tío? Robar los cuadros marcados Hay que robar los cuadros marcados No sé cuáles están marcados Mierda, cámaras Cámaras de seguridad Cámaras de seguridad ¿Dónde? Fuera, fuera, fuera En esa habitación Ha saltado el canto un duro Madre mía Casi me pilla Eh, la sala de seguridad Eh, cámara, cámara, cámara No tenéis ningún inhibidor, ¿no? No No Mierda Tampoco tengo silenciador Así que hay que intentar esquivarla Uh, guardia, 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 guardia Tengo un cuadro, tengo un cuadro Asegurar los cuadros en la furgoneta ¿Dónde están los cuadros, tío? ¿Cómo los cogeis? Eh, están marcados Y he pulsado F ¿Qué ha pasado? Ah, te han pillado ¿A quién? A mí Sí, la de atrás Me cago en... ¿Dónde había una? Detrás tuya Mierda ¡Cá de puta! ¡No, mierda! ¡Me quiero que he tapado! ¡Quizas activar las barreras! ¡Cámaras de seguridad, rápido! ¡No os preocupéis! Ya estoy con la teladoladora otra vez 174 segundos Madre mía La hemos liado, tío Bueno Que sea lo que Dios quiera ¿Sabes quién? ¡Ah, mierda, cámara! No vais a poder vernos más Es que hace falta un silenciador, tío Con un silenciador Ganaríamos mogollón Ya, pero Necesitamos desbloquearlo Esa es la cosa Bueno, aquí nos van a abrir el SWAT El bot de todo Sphynx, ¿dónde estás? Yo, eh... Reventando a guardias que va por el otro lado 150 segundos, eh Es que Sphynx está atrapado Aparte Estaba limpiando de guardias el otro lado Eh, Torna, tú tienes un... Tienes detrás un... ¿Qué has cogido, tío? Cuadro ¡Uah! Llegan los SWAT ¡Musicote! Venga, venga Nos van a entrar por arriba, eh Mi máquina también Que vengan, que vengan Que tengo... Mi pistola está lista Pero dale... Dale al 2 Dale al 2 Sí, sí, lo he usado Lo he usado, lo he usado Vale, van a venir, eh Está entrando, eh ¿Dónde? Dragon está aquí arriba Haciendo un poco el mongolo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he agravado vueltas, Dragon! 100 segundos Estamos todos nerviosos, eh Todos nerviosos, eh Todos nerviosos, qué guay Venga, 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 venga Yo quiero... Yo quiero mis SWAT ¿Dónde están mis SWAT? Yo no tengo brisa Porque aparezcan, eh Pero... Acabo de ver a Dragon ¿No has visto Spidey? No He visto a Dragon Bajando con una cuerda Y de repente ha subido otra vez ¿A las horas? Ha sido una cosa más rara ¿Quién te sacó la cuerda? He visto un bug bastante épico ¡Oh! ¡Es abierto, es abierto, es abierto! ¿Qué es abierto? ¡La puerta! ¡La puerta! ¿Qué puerta? Eh ¡Joder puta! Ahí al fondo Está para abajo Está entrando los SWAT ¡Cuidado! ¡Está entrando por los baños! ¡Tiene otro! ¡Hostia, hostia! ¡Escudos, eh! ¡Vale! Este fuera, eh ¿Te cubro? ¡Mierda! Se ha jodido la sierra, eh Voy a repararla ¡Puenteo con escudo ahí! ¡Sí, sí! ¡Espera, espera, eh! ¡Espera, que le voy a tirar una granada! ¡Puenteo con escudo! ¡Puenteo con escudo! ¡Adiós, hijo! ¡A volar! ¡Pobrecillo! ¡Se te ha cargado a dos de hecho! ¿Cuántos cuadros hay que asegurar? Desactivar las barreras Dice ahora ¡Sí! ¡Las barreras de los cuadros! Tenemos que ir de la pared, que me estás comentando Alguien aquí dentro Si ahora se va a petar esto Está todo despejado Así que solo necesitamos abrir los cuadros Para poder robarlos Vale, 14 segundos No tienes una tarjeta de acceso, ¿verdad? Ah, que hay una tarjeta de acceso He visto un SWAT aquí Dos de hecho Un segundo Vale, arriba Vamos ya No me digas, 99 segundos 299, ¿pero estamos locos o qué? Madre mía, chaval Bueno, pues nada Defendamos el fuerte Que hay una explosión, ¿qué ha pasado? Igual están por el techo, ¿eh? Es un helicóptero Uh, viene un montón Uh Vienen con escudos, ¿eh? Aquí ha entrado Aquí ha entrado un montonazo Yo estoy intentando mantener la puerta delantera Estoy con el sphinx aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Qué hostias? ¡Eh! ¡Hostias! ¡Granada! Torna, ¿dónde estás? Incapacitado en el suelo Me están agitando Vale, yo estoy con sphinx por si acaso Oye, pues van a entrar por un lado Por la zona de los baños Estoy luchando con ellos Uy, aquí ha habido un agujero en la pared, ¿eh? Sí, sí Antes no lo han avisado Estaban abriendo un agujero A ver, veamos aquí Vete cogiendo Sphinx, vete cogiendo el suelo de los muertos Recarga, ¿eh? Sí, sí Voy pillando toda tu munición Vale He despejado una puerta lateral La que está al lado de las escaleras Está andando pero bien, ¿eh? ¡Hostia! ¡Puta! ¡Buah! No hay gente ahí fuera ni nada, chaval ¡Están entrando por el techo! ¡Aguantad ahí! ¡Aguantad ahí! ¡Ahí está ahí con el cotidador, ¿eh? 192 segundos 192 segundos ¿Dónde hay un francotirador? ¡Aguantad! ¡Aguantad ahí! ¡En la totea del diante! Lo acabo de matar, pero Mientras estén ocupados con vosotros Reaggan y yo nos matamos por aquí ¡Su puta madre! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Corre, corre, corre! ¡Hace el escudo! ¡Hive un montón! ¡Buah! Aquí sí para atrás, ¿eh? Nos han vendido aquí por la espalda, tío ¡Qué hijos de puta, eh! ¡Guau, aquí más! ¡Me cago en la leche! Está despejado fuera ya, ¿eh? ¡Agranada! ¡No! ¡Granada! ¡Me he dejado tocegado! ¡Al suelo, niño! ¡Guau, tenéis una pequeña infestación aquí dentro, eh! ¡Ya, chaval! Voy a comprobar ¿Cómo va esto? Le quedan... 129 ¡Joder! ¡Gracias a Dios, bravan! ¡Sí, toalla se llévatelo todo el rato! ¡Yo estoy aquí con Sphinx! ¡Os están entrando por los baños, eh! ¡Sí, sí, sí! Bueno, por aquí... ¡No, a mí que me entre por donde quieran! ¡Vaya, por aquí no hay nadie, eh! Por donde estoy yo ahora no hay nadie ¡Eh! ¡Os irán por detrás, por detrás! ¡Sí, sí! ¡Por ahí delante, eh! ¡Miren muchos! ¡Vale, cuidao! ¡Mira, no tengo balas! ¡Tío, sabré en butrones, en...! ¡No! ¡Otra ganada! ¡Me cago en la leche! ¡Otra aturdidora! ¡Me han dejado ciego! ¡Joder, no tengo balas! ¡Puedo ver! ¡Pero qué tenéis aquí! ¡73! ¡Joder, puta! ¡Ey, animadme! ¡Estoy al lado vuestra! ¡Los he desmatado a todos! ¡Y a mí también! ¡Vale, me están animando todavía, eh! ¡Te estoy animando! ¡Vale! ¡Yo te cubro por detrás, eh! ¡Os estoy dando una burrada por este putrón, tío! ¡Hostia, colega! ¡Este ya me había quedado sin balas, colega! ¡Ahí hay un montaje de tíos muertos que seguramente tengan balas! ¡Sí! ¡A ver, estoy cargando ahora! ¡Eh! ¡Creo que ya ha terminado! ¡Hostia! ¡No se me enoja que es! ¡Quedan 30 segundos, eh! ¡Vale! ¡No hay más polis ya, eh! ¡Vale, a ver! ¡Joder, puta! ¡Quemaos! ¡Cuidado con los francotiradores! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Están en el tejado del edificio enfrente! ¡Vale, voy! ¡Cuidado con los fracotiradores! ¡Aquí atrás que no venga nadie! ¡Lo veo, lo veo! Tengo que matar al francotirador, eh! ¡No tengo balas! ¡Joder! ¡Ya se ha abierto para robar más! ¡No tengo ni una puta bala! ¡No! ¡Cuánto falta! ¡Ya he acabado! ¡Bien! ¡Gápido, a buscar! ¡Vale, a buscar! ¡Tengo otro! ¡Tengo uno! ¿Dónde está la salida? ¿Puedo salir por la puerta o podemos salir por el agujero que han hecho los ruedas? ¡Por la puerta! ¿Qué estáis cogiendo cuadros? ¡A mí no me marca ninguno! ¡Sí! ¡Mira, esto es aquí! ¡Este aquí, Spiky! ¡No! ¡Pero es que tienen un circuito rojo! ¡Sí, pero no! ¡Hostia, me he acabado! ¡Me he acabado! ¡Hostia, no veo una mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡Sol! ¡Este! ¡Mierda! ¡Vale, chicos! ¡Esto va bien, eh! ¡Donde hay que asegurarlos! ¡Oye! ¡Si vais a la puerta delantera! ¡Se hagan y llores para que les podamos atacar por un lado! ¡Buah, por aquí no puedo salir yo, eh! ¡Estoy un poquito encerrado! ¡Buah! ¡Corre! ¡Pata de niebre! ¡Buah, buah, buah! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Estoy ganando hasta vosotros! ¿Cuántos hay que asegurar? ¡Dos de seis! ¡No me jodas! ¡Buah, esto va a ser un poco frenético, ¿no? ¡Madre mía! ¡No pasa nada! ¡Buah! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me cago! ¡Puta! ¡Tumbaos los cabrones! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Quién me está reventando! ¡Uno que está aquí, ya lo mío! ¡Quién me ha reventado! ¡Juve! ¡Estáis apañados, eh! ¡Porque había un cabronazo! ¡Este! ¡Hay alguien aquí que me ha partido la cara! ¡Pero en un segundo! ¡O sea, no me lo da mierda! ¡Puey, cómo dejo aquí el cuadro que llevo! ¡Con la G! ¡Con la G! ¡Cuatro de seis! ¡Venga! ¡Solo quedan dos! ¡Esto está hecho! ¡Upe, cuantos polis hay ahí! ¡Buah, buah, buah! ¡Hasta luego, gente! ¡Voy a tirar una granada, eh! ¡Azaco! ¡Toma, hijos de puta! ¡Quemaos ahí! ¡Dentro! ¡Madre mía! ¡Pero qué haces ahí en medio, eso animal! ¡¿Cómo es posible que haya sobrevivido a este tío? ¡Me han capturado! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Bua! ¡Me han tenido que buscar un cuadro! ¡Aquí hay uno! ¡Me lo digo! ¡Si hubiésemos capturado a Reines! ¡Aquí hay un buen cambio! ¡Me han detenido! ¡Me han detenido, eh! ¡Me han trincao! ¡Me han detenido, eh! ¡Me han trincao! ¡Es fin! ¡Que no te capturen, eh! ¡Con la F! ¡Mira a Dragon! ¡Y manténlo siempre cerca! ¡Que no te capturen, eh! ¡No, no, no! ¡Me saco uno! ¡Si te capturen hemos perdido! ¡Que no me hagas capturar, loco! ¡Corre! ¡Que nos faltan dos cuadros, eh! ¡Ah, no! ¡Me queda uno, uno! ¡No me jodas! ¡Espera, espera! ¡Aguanta ahí como sea! ¡Aguanta como sea! ¡Aguanta, aguanta! ¡Que en un minuto estamos Spike y yo! ¡Vale, vale! ¡Dragon, cúbreme, compañero! ¡Aguanta por el lado de la furgoneta, eh! ¡Joder, colega! Oye, tienes una puntería un poco errática, ¿no? Es que... Es que la... El arma que tengo tiene una milla un poco mierda, eh ¡Hostia, es que está lleno, tío! ¡Está lleno! ¡Venga, necesitamos salir nosotros, eh! ¡Corre! ¡Necesitamos salir! ¡Sí! ¡De cada vez hay más! Queda un puto cuadro, tío Entre los tres tenemos que conseguirlo, eh Uno que se... Mira, dos Que nos quedamos cubriendo la salida Y uno que vaya por el cuadro ¡Sí! Y el que vaya por el cuadro El que vaya por Dragon por si lo... Sí, eso es Que se lleve al otro tío y ya está ¡Prrr! ¡Venga! ¡40 segundos, eh! ¡Bastanteando granadas ahí a lo loco! ¡Sí, sí! Estoy viendo ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Qué, qué, qué... ¡Qué, qué, qué, qué... ¡Qué granada sin querer! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Cuidado por la espalda también, eh de momento por la espalda parece estar seguro vale, 24 segundos, aguanta oye, cuánto hemos sufrido de concesionario y que fácil está siendo esto bueno, fácil, fácil, yo estoy nervioso ya de 10 segundos, 9 7 venga, ya estoy aquí ya estás, vale, vale, guay vale, venga, vamos a empezar ya a despejar esto venga, cero vea, yo soy un maestro soy un maestro yo del robo estoy yo también, eh ¡ASACO! hay dos tíos con escudo aquí, tío dame, dame, ¿dónde están? vale, Dragan ha matado a uno vale, venga no tengo, no tengo vale, lo ha matado yo os cubro aquí fuera, eh tienen un montón, eh vale, vale, cogelo cogelo y sal de ahí, vamos, cagando leches pero quiero recargar, hijo no quedan más polios, ¿no? no, de momento no aquí, vienen ahí, vienen ahí vamos vale, vale, ahí fuera el montón, eh corred, corred vámonos de aquí lo hemos acribillado, tío yo me he dado más tiros a la pared que al tío, pero venga, asegúralo ahí vale, todos dentro del... huir, huir ¿qué pasa para huir? eh, es culo blanco ¿cómo se entra? ¿cómo se entra? ah, vale, a ver puede estar aquí cerca si, ¿no? ahora no hemos dejado ahí vale, igual, ¿cuántas partes son de esto? eh, una aunque a lo mejor ahora nos persiguen claro, esa es la historia ¿te imaginas? si, 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 nos ha pasado, eh vaya, si nos ha pasado si, sujetos de un número 90.000 tres miembros del equipo han logrado huir por lo que todos obtendrán 8.000 adicionales bien, nivel 21 chaleco anti-explosivos hu, el nivel 8 hu, me he dado para comprar una escopeta ah, mira, hemos terminado entonces, eh cartas esta ¿qué es eso? ¿qué es esto? es experiencia color rosa y amarillo esfing, una careta máscara de labios labios grandes, tío es de Carmen de Mairena, esa ¿me puedo cambiar la máscara? si, 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 claro, claro oye, pues este ha sido guay, eh este ha sido guay, este ha sido guay pues este ha sido guay, eh el ay includes la misma la misma ña hasta la misma la misma maté versle just aunque sea Gracias.